Rosa Núñez, candidata a la Alcaldía de Trujillo por el movimiento regional Nueva Libertad, enfiló sus críticas a su contendor Daniel Marcelo, al que acusó de no realizar una buena gestión durante los 12 años que encabezó la gestión en el Distrito de la Esperanza. Porque si nosotros nos vamos al Distrito de la Esperanza, que hace 12 años un gobierno, 12 años, y que han hecho 12 canchas de grasa sintético, esa es la solución, esa no es la solución. ¿Qué piden para la Esperanza? Que se dé, toque de queda, que se dé, declare en emergencia, esa es la solución, eso será Trujillo Limpio, de que voy a limpiar, primero tengo que limpiar mi conciencia y mi alma pensando que voy a trabajar con firmeza y con toda transparencia. Yo les diría así a mi contendor de la Esperanza, me dijo y le digo que en verdad, que primero analice y vea qué ha hecho por la Esperanza durante 12 años que ha sido el gobierno. Núñez Campos también cuestionó la gestión de su ex esposo César Acuña en la municipalidad de Trujillo. Me refiero en verdad a PP, ¿por qué no voy a decirlo? Se lo dejó invitado al municipio hasta en el largo y en la luz, en todo lo que podía. Y las obras de envergadura que se han visto, los dos va en paz, se ha hecho obras por impuesto. Rosa Núñez presentó oficialmente su candidatura y la de los candidatos a los distritos de la provincia de Trujillo en compañía de simpatizantes y el candidato al gobierno regional de la libertad y también en compañía de Marina Mora, postulante a la vicegobernación.